All righty gente, esta vez estamos aquí solitos, vamos a ver si podemos hacer una misión Mi grupo siguió jugando, entonces tiene un par de niveles más altos que yo Voy a ver si hago una misión y a ver si es posible volver a jugar juntos luego Ay que tal va Aquí me están saliendo enemigos de vez en cuando Voy a cruzar por aquí, a ver si es por este camino Tengo que ir hasta... ¿Ya? ¿Esto si es por arriba o por abajo? Vamos a averiguar ¿Cuál nivel 13 es esto? Yo soy nivel 11 Tengo que ir hasta el bolsillo Tengo que ir hasta el bolsillo Voy a ir por aquí Estoy un poco ocupada Moxie Ah pues me las hago bastante bien con nivel 13 Creo que no debería estar aquí ¿Qué te caes aquí? Crítico, crítico Yo me ocupo del otro Dime esta bestia es buena Oh, vas a pagar por eso Vamos bien, estamos bien Tengo que recuperar las cosas Vamos a volutear ¿Dinero? Oye, puedo ir hacia abajo Vamos a seguir por arriba de momento El lugar parece que voy a terminar abajo Más daño Mucho más daño Voy a probarlo Oh, es nivel... Nivel 12 Bien ¿Aquí hay una antena? Creo que puedo hacer algo con la antena esa Si encuentro la forma de subir Ya te está subiendo por el teclado ¿Se te están cayendo los dientes podridos? Pues claro que sí Pásate por el bocadero de Dan Dental Para que te pierde los niños Esto que cosa es Vamos a seguir de momento Todo el objetivo Y creo que igual es abajo ¿Qué nivel son estos? Nivel 11 Esta arma me recuerda mucho Mucho a Destiny ¡Bien! Este escudo Alguien más me está disparando Oh, oh Está quemando Hay que matar a aquellos Creo que no pueden llegar tan lejos Oh, my God Si pueden llegar así de lejos Debería haber traído más Nice ¿Qué es esto que soltó? Diver 12 Son las cosas Oh, no Como 12 reís los ojos Os los devorarán Oh, oh No tengo munición No tengo munición de nada No es posible Que no tenga munición De nada No sé qué cosa es Hay algo aquí Vamos a seguir para adelante Creo que es por aquí Yo me estoy guiando por el Minimapa que tengo Ya, justo aquí Parece que el agente de RIS Está en la plaza del comercio Maliguan tiene un arsenal Dentro del mercado Me juego lo que sea Que ese es su objetivo ¿Esto se activa? ¿Talguien era para que me diera un auto? Yo honestamente A los autos Como que no los Manejo bastante bien Pero bueno El problemita Es que ni siquiera puedo usarlo Bueno, lo voy a dejar aquí Oh, ya fijado Asegurar la zona de Maliguan Encuentra a la gente De Atlas Pues me lo quedo Lo menos son nivel 11 Todo eso en munición 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 Hay niles La tiene de escudo también Encuentra a la gente Vamos para allá Mi bicho está acabando Mi bestia Tiene que estar disparando Vayos Oh, me están disparando Hay unos cuantos Uno me está disparando De izquierda Esas cosas que son ¿Qué mando? Oh, escudo Tengo granadas Me quedo Me quedé sin munición Otra vez Bien, Iván Está muerto Necesito Revivirlo Oh, esto es malo Esto es malo Esto es malo Oh, no pude revivirlo No pude revivirlo A ver Tengo munición todavía 30 segundos 30 segundos Para que aparezca mi Bestia Solo quedan dos Ahí vigo Apareció la pena que no se recojan automáticamente los escudos tengo que ver las armas si me pongo una escopeta, bueno, compré una escopeta antes pero es nivel 12 me gusta tu entusiasmo oh no, un robot de eso se mueve super nice esto, tío me hace calma, mi bestia flote, flote joder salen como lesio uno por allá me está disparando ya me di cuenta tengo que mejorar el daño de melee si es eso posible porque encuentro que estoy dando muchos golpes a ver, ¿dónde tienen ellos? nivel 12 igual vamos a recoger ítems misión ¿has encontrado algo para mí? uh, 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 uh hello, hello ¿qué es esto? 127 una pistola dos pistolas yo creo que voy a cambiar este de aquí oh, ¿qué es esto? uh el dos no me vale esto voy el inventario lleno lo mejor es granada los monstros todavía no sé usarlos ok vamos a poner a prueba esta arma entonces siempre pienso que puedo voltear eso a rico gafelito hola le doy la bienvenida a no habrá paz para los tostados soy Loreley ¿qué le pongo hoy? ah, en la leche ahí me has pillado es que hay muchos tostados ¿cuál es tu favorito? tienes que probar el Arturian muy solo en serio no vas a probar una cosa más rica en el mundo aquí llegamos finalmente ¿este es cero? parece cero busca cámaras chacemos a Maliguan a por la misión hay algo en el que me resulta familiar se llama cero antes era un invasor carmesí como tú me preguntaba que habría sido de él siempre fue un poco críptico pero es peligroso como él solo se me fue mira este vamos a probarlo daño eléctrico hay que probar todas las armas robots de servicio averiados sus homos huyeron tiempo inutilizados hay muchos enemigos aquí esto está super para la gente que tiene mala precisión vamos a probar el sniper hay que cargarlo ok ¿este es donde salió? te revivo te revivo te he salvado la vida si te he inspeccionado en busca de puntos débiles quien sabe hay que mejorar a la bestia esa eso 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 policía ¿está bien? ¿el campo de fuerza está desactivado? genial ahora podrás entrar al arsenal ¿y eso qué? ¿cápsules a la vista son de Atlas? negativo los hemos cabreado prepárate para el contraataque trapullos de Maligua me tiraron tío oh oh no hay un problema aquí no hay un problema este tío me mató mi araña no hay un problema holy moly voy a morir I'm alive no por mucho me parece ¿cuánto le falta mi bestia? pero tengo que buscar cover toma ya toma ya como que no tengo munición holy shit mete tío me está siguiendo come on viene por mí con todo necesito munición ya no di cuenta cuántos enemigos más van a salir tengo munición 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 punición un parque un parque un parque Buena Bien falta Nada de molestión con eso tampoco Ok Vamos a revisar Ahora es arriba o abajo No es el abajo porque arriba no había mucho Parece que es arriba Hello Esta arma me gusta mucho Sniper Vamos a probar esta El 12 Inventario lleno No tengo una Nada que sea Aparecer no Esa es la que más daño hace Oh Qué niveles Ok Esta sí hace más daño Y los mods Como que Voy a averiguar Cómo se usan Voy a soltar Esto que ni siquiera es de mi clase Eso tenemos A ver Hay mucho loot aquí Tenemos esta arma Este que es el lanzacohete La pistolita esta Se ve chiquita Aquí Pero cuando la agarra Es como tremenda arma Mira esto ¿Qué es esto? Puedo ver Un sniper Podría llevar En vez de pistola Podría llevar Sniper Y El rifle Sniper Lanzacohete Y esta Esta está bastante buena Me gusta mucho Quiero llevar Esta cosa Eso que dice Espacio En mi inventario O sea No espacio Pero Puse más Para llevar Más ítems Tengo que Hacer espacio Soltar Esto Un par de Granadas La escopeta Me la voy a llevar Vale Alright So Aquí vamos a dejarlo Por esta parte Y le vamos a seguir Justo aquí Para el siguiente Aquí De momento Solo es saquear El arsenal Así que eso Es lo que voy a seguir haciendo Espero que le esté gustando Esta parte Del Borderlands 3 La verdad que me está Gustando bastante El juego Es como los otros Pero Hacen algo diferente No sé si sea la mascota Que lo hace como más Active Por así decirlo Siento que no es un shooter Solamente Especialmente cuando uso El poder de Los Rack Pero Ya Dejen saber Un like Comment Si les gusta El juego Si lo están jugando Si quieren hacer Coop alguna vez Me pueden añadir En la play Solo díganme De donde Vieron mi idea Si se Si vienen de Youtube O si vienen de Twitch Alright Ahí nos vemos A la siguiente parte Tengo un poco de